¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de barbillizi y bienvenidos a la guía que todo el mundo estaba esperando, el legendario Shogunyan, o como aquí lo conocemos, el legendario Nobumiau, el legendario más fuerte de todos los legendarios, de todos los yokais. Bueno, vamos allá, ¿Cómo se consigue a Shogunyan? Pues tenemos que completar el círculo de invocación del legendario, y en el caso de Shogunyan necesitamos a los siguientes yokai, Sandinyan, Melonyan, Robonyan, Rubinyan, Jibanyan, Espiñan, Perochinyan y Marabinyan. Os voy a ir poniendo uno a uno cómo se consiguen. Vamos a empezar con Sandinyan. ¿Cómo se consigue Sandinyan? Bueno, pues resulta que Sandinyan es exclusivo de la versión gato rojo, así que los que tengáis perro blanco vais a necesitar que alguien de gato rojo os lo intercambien. Pero es que además, para poderlo conseguir, hay que enfrentarse a Kaldewok Ultra, en esta sección de combates contra jefes, ¿Vale? Y tener la suerte de que nos salga el premio especial en gato rojo, que es precisamente Sandinyan. Pasemos a Melonyan. Es similar al caso de Sandinyan, pero en este caso es exclusivo de la versión perro blanco, y nos lo darán como premio especial de Kalimera Ultra. Lo mismo, aquellos que tengan la versión de gato rojo necesitarán que alguien de perro blanco les pase un Melonyan. Siguiente Jokai de la lista, Roboñan. Roboñan lo podemos conseguir fácilmente en la Spendekai utilizando las monedas Roboñan, de las cuales ya hicimos una guía con los códigos QR para escanearlas, y la tenemos en el canal. En la descripción del vídeo os dejo el enlace al vídeo donde conseguimos a Roboñan, y tenemos ahí recopilados todos los códigos de las monedas Roboñan. Vamos al siguiente, Rubiñan. Rubiñan lo podemos conseguir con mucha suerte en la Oni Spendekai, gastando Orbes Oni. No hay más. Necesitamos suerte para que nos salga. Siguiente Jokai que tenemos es Jibanyan. Jibanyan es muy fácil, lo tenemos disponible desde el principio de la historia, porque es uno de los protagonistas, así que no hay que ir a buscarlo. Siguiente, Espiñan. Igual que Roboñan, tiene monedas exclusivas para él, así que se consigue fácilmente en la Spendekai con las monedas Espiñan. También tenemos guía de los códigos QR de estas monedas aquí en el canal, así que en la descripción del vídeo os los dejo. El siguiente es uno de mis ñans favoritos, Pelochiñan. Al igual que Espiñan, se puede conseguir fácilmente en la Spendekai utilizando monedas Pelochiñan, de las cuales también tenemos la guía en el canal. Y os lo dejo en la descripción del vídeo. Y por último, tenemos a Maraviñan, que también se consigue en la Spendekai, pero esta vez quizá no tan fácilmente, con monedas de 5 estrellas o monedas especiales. También tenemos un vídeo con los códigos QR y contraseñas de monedas de 5 estrellas y monedas especiales. Y cuando todas las medallas Yokai están en conjunción, podemos darle tranquilamente al A y hacer la invocación que a mí tantísimo me gusta. ¡Ahora soy tu camarada! A pesar de que su Anim Maximum es Espada Tunasia, dice Ataque Definitivo Corta Pasteles, me encanta. Por supuestísimo que le vamos a dar un apodo a Shogunyan, de hecho lo vamos a llamar Nobumyao. Nuestro Shogunyan siempre tiene que llamarse Nobumyao. ¿Por qué? Porque Shogunyan es el gato de Nobunagaoda y por lo tanto le llamamos Nobumyao. No diré más, esta es la historia que nos hemos montado nosotros con este legendario, con este yokai legendario. Pues Nobumyao se une a la familia, ahí lo tenemos. Y así es como se consigue a Shogunyan. La verdad es que hay algunos yokais bastante, bastante complicados de conseguir. Por ejemplo, en el Yokai Watch 1 o Yokai Watch 2, Shogunyan es bastante más fácil de conseguir que no aquí. Aquí te piden muchas pendecai y mucha suerte con las tiradas y sobre todo a la hora de enfrentarse a esos jefes en modo ultra. Bueno, vamos a echarle un vistacito a la ficha de Shogunyan. Primero le dedicamos una vueltecita y todas esas cosas. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver sus movimientos. Dato curioso, por si alguien nos ha dado cuenta. La voz de la presentación es diferente a la voz del prepárate. La del prepárate es más grave. Vamos a repetir para que lo podáis ver. Ahí está, ahí está. Como curiosidad, no por otra cosa. Y ahora echemos un vistacillo a su ficha. Ataque relámpago, evasión, triple ataque. Y el animaximum es para Tunasia. A pesar de que dices lo de ataque definitivo corta pasteles. Que me hace gracia esto. Y puedo aprender ataque en carrera y postura invencible. Por supuesto, es atacante, rango S. Y legendario. Pero fijaos, tribu valiente. Vale, la tribu es una cosa. Y el tipo de yokai es otra. Es un legendario de la tribu valiente. Pues nada chicos, hasta aquí esta guía de cómo conseguir a Shogunyan. Espero que tengáis suerte y podáis hacer intercambios. Aquellos que lo necesitéis para Meloñan y Sandiñan. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!